Aléjate, olvida que yo existo, déjame que tú eres un delito de mujer ¿Acaso es la reencarnación de José José? Te lo juro, increíble Lo que sí te puedo asegurar es que esto es talento ¿A ti también te parece talento? ¿Eso te parece talentoso? Bueno, pues fíjate que sí, en el día de hoy vamos a estar hablando del nuevo talento cubano Sí, yo paso mucho tiempo reaccionando a otros países, a otras circunstancias, de vez en cuando reflexiono Pero hoy me siento súper orgullosa, familia, me siento súper orgullosa porque voy a hablar de un nuevo talento cubano Un chico de sólo 22 años que está dando que hablar aquí en Cuba y a nivel internacional Yo, orgullosa, quizás no tengo nada que ver, no soy cercana y tal, pero es de mi tierra, mi gente Y por eso me siento orgullosa, ¿a que sí, verdad? Bueno, si no me conoces, pues me presento Mi nombre es Laura Vanessa, soy cubana Y suelo hablarte de cómo siente, de cómo piensa, de cómo vive el cubano que está dentro de la isla En el día de hoy, hablando de un nuevo talento cubano Y orgullosa de que haya nacido aquí Claro, siempre esperando que se le dé curso y curso para que de verdad llegue a donde tiene que llegar Siempre sin tener que huir de aquí, familia, ustedes saben el problema que se da acá Nada, vamos a estar hablando de Enelio Vélez Un chico de 22 años que recién ha colapsado las redes con esta voz súper mega particular Única y exclusivamente vista una vez en la vida Y fue la del príncipe de la canción, José José ¿Cómo es posible que este niño haya nacido con este don? No, no, dicen que tarda más de 100 o 200 años en aparecer una voz similar a otra de las grandes Para que vean, no es tan así Hay que seguir estudiando Hay que seguir estudiando porque pareciera que hubiese vuelto a nacer Como dije antes José José Así que sin nada más vamos a estar reaccionando a alguno que otro video de este muchacho Exactamente vamos a ver una entrevista para que conozcas un poquito más Para que conozcas un poquito más Y no te lo pierdas porque sé que te va a gustar Primeramente te va a deslumbrar Y ya luego te va a gustar Si eres nuevo por aquí, suscríbete No pierdas la posibilidad Únete a esta gran familia No pierdas el tiempo Que aquí se hace cosita buena Comenzamos familia Que volá mi gente, que volá Bienvenidos a otro video en el canal de Omarito Informa Ya saben, el estado de Omarito Informa desde Cuba Y estamos acompañados de Elio Vélez Sorry por estar un bien Es que tiene un poco ahí complicado Elio Vélez, pero unido Elio Vélez Este muchacho se ha hecho viral en redes sociales Cantando canciones de José José Canciones de la década prodigiosa Así que vamos hoy a darle un poco de conversación Vamos a conocerlo Y para que ustedes también conozcan un poquito más De este talento cubano Realmente este debut de este chico en las redes fue súper impresionante Y como bien va Ha comentado él Yo creo que ni él se lo esperaba La ingenuidad El talento es ingenuo El talento es ingenuo, familia No sabe dónde se va a abrir camino Pero Eso tampoco es que le importe mucho Porque al final Lo que tiene que llegar Bueno, la primera pregunta que todos queremos saber ¿De dónde eres y qué edad tienes? Bueno, yo vengo De La Liza La Habana De Versailles Y tengo 22 años Lo que digo Miren Para los que no conocen Cuba Y a los que lo conocen también Ustedes saben que el municipio de La Liza Es un municipio que a veces O sea En muchos sitios Tiene como un renombre bastante pesadito Lo conocen como un sitio Quizás De personas de bajo nivel O que tienen pocos recursos Por supuesto Esto no es en toda La Liza Hay barrios Y barrios ¿Entienden? Pero bueno Ustedes acá en La Habana Oyen hablar de La Liza Y casi siempre Yo no sé Como que el cerebro Siempre nos llega a lo negativo Pues pensamos en esa zona negativa Para que vean Lo que yo siempre les digo En cualquier lugar del mundo Aparecen cosas buenas Y cosas malas Miren aquí la muestra ¿Cuándo comenzó tu pasión Por la música Por el canto? Bueno Mi pasión empezó Desde mi pequeña edad Donde canté canciones infantiles En varios proyectos De una vecina En el barrio Y ahí Poco a poco Fui desarrollando mi talento Y ya La gente empezaba A ver que Que tenía pasión por la música Y que Y que tenía talento Desde ese entonces Empecé a A dedicarme a la música Y ya Llegó el día Que me volví Virar a las redes Y ya Digo bueno Ahora sí Es momento ahora Es ahora o nunca Dicen que Elio Beliz Es la mera reencarnación De José José Y entonces Este talento Nació contigo O es un talento Que has ido formando O sea Estudiaste canto ¿Cómo fue el historio? Bueno Mi papá es músico Ah que bien Es músico Tiene la sangre Sí claro Es músico Es cantante Compositor Arreglista Y bueno Parece que ahí Fue que yo heredé eso Y entonces Él es el que te ayuda ahí Sí Me aconseja Sí claro Claro Bueno Él en este momento No está en el país Pero bueno Igual Me aconseja Y siempre me estaba ahí Tú sabes Guiando Claro Pero fue un camino ahí Del arte Yo creo que una de las cosas Que te ha hecho viral Es que Sabes Tienes pintillas friquillas O un chamaco Esto Tú lo ves en la calle Con su bocenita Popopopo quizá Las personas Se han quedado Un poco como asombrados De que sabes De que Con tu imagen Estés cantando canciones En el plodo José José Que fue el video Con el que te hiciste viral ¿Qué tú opinas De esto? A ver Como todo cubano A uno siempre le gusta La música Aquí del país Porque uno goza Con eso Pero desde pequeño Mi mamá En mi casa Ponía canciones Del tiempo antes De las décadas atrás Y parece que yo De tanto escucharlo De tanto escucharlo Llego un momento Que me empezó a gustar Y siempre Me incliné Por José José Que fue La voz que siempre Me partó Y para mí es un ídolo Ahora mismo Y me incliné Por esa música Uno siempre Por el lado De aquí de Cuba Osa Pero siempre De sus preferencias Y sus cosas Eso es para que vean Para que las personas No juzguen Porque uno puede lucir Miren Tiene sus tatuajes Y sus cosas Pero Muchachos Que tienen cultura Que les gusta La música De la década Que sabe Que conoce Incluso su papá Es músico O sea Que debes tener Como una gama Alta De cultura Musical En tu casa Así que Exactamente De acuerdo Porque es real Que más bien Que más bien Están en correspondencia Con los años De sus padres Miren que bien Que bueno Que pasan estas cosas Ven No todo es lo que parece ¿Te ves algún día En algún super escenario Cantando canciones O sea Compones canciones Tú tienes canciones propias O como es la historia A ver Todo cantante Siempre tiene Un sueño Que es Llegar al éxito Verse cantando En un escenario Con toda la gente Que te apoyan Y Del mundo entero Eso sería un sueño Que todo cantante Le gustaría cumplir Y por supuesto Que Que me gustaría Y si Dios quiere Que yo me vea En el escenario Voy a dejar que Trabaje en mí A ver si Si puedo lograr Ese sueño Algún día Yo creo que sí Yo también creo que sí Claro Y nada Siempre hay que pensar positivo Y Y confiar en tu talento Y entonces Tienes canciones propias Compones y eso No canciones propias Todavía no tengo Pero Estoy trabajando en eso Estoy Porque a ver Es verdad Canto parecido A José José Y eso Pero uno siempre Tiene que Hay un momento Que tener su sello Sus propias canciones Y vamos a estar Trabajando en eso Para Para la gente Que me van a seguir Entonces Te ves con futuro Con un futuro Grande en la música Tanto en Cuba Como en el mundo Claro Claro Estás trabajando para eso Claro Primero empiezo aquí Y si se me da la oportunidad Aquí de crecer Como Como artista Aquí En este país Bueno igual Y ya Si es internacionalmente Bueno sería Otro sueño Más cumplido Escucharte no solo en Cuba Que es un orgullo Que te escuchan en Cuba Pero Que te escuchen Internacionalmente Igual ya sería Algo grandioso Enteramente de acuerdo Con él Que bueno que pudiera Crecer aquí Dentro de su isla Que pudiera Darse a conocer Al mundo Evidentemente Tener fama Y éxito internacional Pero que a pesar de eso Siga reconociéndose Como cubano Y que el país También Le siga reconociendo Como un gran talento Por eso te quiero Por eso te adoro Es completamente impresionante Chicos yo estoy Estoy súper impresionada No me esperaba Muchas personas Me están diciendo ¿Cuál ha sido Una de las cosas Más difíciles Que te ha tocado vivir Quizás con la música O en tu vida Mientras vas creciendo Y estás desarrollando Tu talento Y tal Bueno Como uno dice Uno siempre tiene Una trayectoria En la música De gente que se te acercan De gente que te aconsejan Y siempre hay personas Que O sea Siempre hay personas Que Que ven tu talento Y no se acercan De la mejor manera Tú me entiendes Con las mejores intenciones O sea Te ven que tienes talento Y te quieren explotar Te quieren Usar Tú me entiendes Y eso me ha pasado Varias veces Un momento que yo Pensé No cantar más Porque bueno Dije bueno A lo mejor yo canto Pero no es lo mío Y los videos que subí Que se Que se hicieron viral Yo los subí Hace rato Los subí en noviembre Creo Del año pasado En octubre Y eso solo Se pegó O sea Se pegó No La gente fueron compartiéndolo Poco a poco Sin yo darme cuenta Y cuando vine a ver Me comentan Oye Te veo últimamente La gente compartiendo En la red Y yo digo Sí Bueno déjame revisar A ver Y cuando vi Dijo bueno Vamos Si la gente me está compartiendo Ahora voy a aprovechar A ver si puede Puedo darme a conocer Y gracias a Dios Los videos Se hicieron viral Y mucha gente Que en mi vida Que yo pensé Que iban a A verte A verte Claro Y dije bueno Ahora es el momento Ahora hay que aprovechar ¿Me entiendes? Evidentemente Cuando es el momento De cada quien Pues todo llega Es el momento Miren eso Familia Desde noviembre Desde noviembre Y que ahora En este año 2024 Él haya podido Llegar A cumplir Parte de sus expectativas Y como dice él A que lo conozcan Personas que ni tan siquiera A él le pasó por la cabeza Y a punto de dar Un concertazo Que dio aquí En Cuba Hace poco Que fue todo Un éxito Familia Vale Que maravilla Yo sigo Estando cada día O cada vez Que escucho Un poquito más De él Feliz Feliz Y feliz Eso es normal O sea En el mundo de la música Siempre Incluso en la vida Eres el trabajo De personas Que van a venir Con dobles intenciones Lo importante Es no rendirte Claro, claro Porque mira La misma vida Te he enseñado De que Si la música Es lo tuyo Y es lo que tienes Que seguir haciendo No importa Cuántas personas Vengan O pagarte ¿Sabes? ¿Y con qué artista Quisieras colaborar En tu vida La música? Bueno Hay muchos Internacionalmente Hay muchos Yo A muchos artistas Afuera Que tienen mucho Talento Y no solo En mi casa Se escuchaba José José Se escuchaba Mar Anthony Se escuchaba Ricardo Montaner Se escuchaban Muchos artistas Famosos Y sería un sueño Estar con uno De esos cantantes Famosos Lo mismo Que Mar Anthony Que Ricardo Montaner Que Luis Fonsi Estamos viendo Mar Anthony Luis Fonsi Ricardo Eso sería algo ya Que Mar Anthony Ha colaborado Con bastantes cubanos Así que Yo creo que por ahí Estamos más cerca Sí, claro Y bueno Ya nos ha ido comentando De que bueno Tu papá Fue músico Y tal ¿Qué dice el resto De tu familia? De que cantes De la música De mi papá Hacia No, tu familia General ¿Qué opinas De que tu talento Siempre ha querido Siempre ha querido Siempre ha querido Me han apoyado Siempre Porque saben El talento que hay Y o sea Tu familia siempre va a querer Lo mejor para ti Y siempre me han apoyado Cuando yo tenía Los bajos míos Que no quería Llegarme a la música Y estaba O sea Jugando fútbol Que casi siempre Lo que estoy haciendo Jugando fútbol Y esas cosas Por ahí Ellos me decían Melio Beli Sigue fuerte Sigue adelante Que tú un día Vas a ser grande Un día Dios va A orar en ti Y tú vas a ver Que tú vas a ser grande Pero no te rinda nunca ¿Ves? Y siempre me han apoyado Todas mis familias Mis vecinos Me han apoyado igual Mis amigos Todos Todos siempre me han apoyado Porque se han dado cuenta Del talento Que hay Una muestra De que siempre es importante Que las personas Que quieren Confíen en ti Y que siempre Te sigan dando ánimo Y fuerza Para poder seguir adelante Porque bueno Dios hace su parte Pero nosotros Aquí también Tenemos que hacer La nuestra Y entonces Si el chico Va de bajón Y nosotros No la incentivamos A seguir adelante Seguir luchando Y no rendirse Pues evidentemente Nos sale la hora Hermoso Yo pide Llevar Yo no Aquela Virgen Te creí ¿Qué opinas Del poco apoyo Que tenemos Los artistas General También los cantantes Bueno Todo el mundo Están tanto aquí Por aquí en Cuba Hay bastantes Cantantes y músicos Pero que no tenemos Quizás escuelas No tenemos Lo que se le llama Aquí palanca ¿Qué opinas Del poco apoyo Que tenemos En cuanto a la sociedad O sea Que no tenemos espacios Que no tenemos Quizás una Una casa discográfica Que venga Que venga Y busque talento ¿Qué opinas De eso? Bueno yo opino Que primero que todo Todos somos cubanos Todos vivimos En este país Y sería algo lógico Que si tú eres cubano Y tú algún día Triunfas Y estás arriba Tú sabes Por todo el proceso Que tú pasaste El trabajo Que pasaste Para llegar ahí Y lo que más puede hacer Un cubano Cuando esté arriba De la fama Sería apoyar A esa gente Que están abajo Para que un día Sean como ellos Que lleguen al éxito Y así que si todos Se apoyan Todos los cubanos Todos los cubanos Se apoyan En el sentido de la música No toda la música Sino general Se apoyan en algo Siempre va a haber Esa unión Y lo van a lograr Porque si todos Se apoyan Todo se puede Hermosísimo Mensaje familia Algo que yo Siempre he comentado Yo pienso Que a pesar De todas las vicisitudes Todos los problemas Que nosotros Tenemos como cubanos Aquí dentro De la isla Claro Hay que hacer Muchísimas cosas más Pero si mantenemos La unión En este caso Como dice él No solo en la música También en otros aspectos Yo creo que algo Se podrá hacer Algo se podrá hacer Se podrán sacar Cosas muy buenas Muy buenas De los cubanos Claro que sí Claro que sí Yo no creo Tanto los músicos Como también Los músicos Que aunque estén Fuera de Cuba Los que están dentro Claro Que quizás Se hagan un poco Más actividades Que inviten A los nuevos talentos Y tal Claro Sería espectacular Esto es una pregunta Cómica Pero bueno Ya que estamos hablando De gente viral ¿Quién crees Que debería ser viral? Elio Vélez O Lázaro Yareli Bueno yo Lo sigo a ellos Yo lo sigo a ellos Yo me Me diverto bastante Porque al final Uno también lo disfruta Porque uno se ría con ellos Pero siempre es Lo que decían Las personas Las personas decían Seguir algo Un contenido Y siempre tiene Su preferencia Y es Es quien decían La gente No me entiendes Claro que sí Es así Ustedes son los que mandan Así que Ven acá Entonces ya Estamos terminando Casi la entrevista Pero que quieras decirle Algún mensaje Quieres decirle A todas estas personas Que han hecho Que hoy por hoy Tú seas viral Todas esas personas Que están compartidas En redes sociales A tus vecinos A tu familia A tus amigos Incluso a los que te han Chicho con el fútbol ¿Qué mensaje Quieres darle? Bueno Primero que todo Darle gracias a Dios Que es el que lo está Permitiendo todo El que está haciendo todo De que me está poniendo Las personas al camino Todas las gracias Primero son a Dios Primero que todo Y nuevamente A mi familia A mi abuela Que empezó Fue el que empezó A compartir todo Que se esforzó mucho A mi familia A mis amigos Que siempre me han apoyado Y a todas esas nuevas personas Que me están conociendo Nuevo ahora Que Que ellos saben Que yo los atiendo Por las redes Les escribo Todas esas personas Nuevo ahora Que me están apoyando Si no fueran por ellos Yo ahora mismo No estuviera donde estoy Ahora mismo No estuviera aquí En esta entrevista No estuviera ahora mismo Donde estoy Y por eso ahora mismo Estoy súper agradecido Con todas esas personas Que les gustan lo que hago Y nada No tengo palabras Para agradecerle Ni gestos Ni nada Para agradecerle A todas esas personas Que me están apoyando ahora Marito Marito Una de las primeras personas Que me dispararon O sea La gran parte de Cuba Me vio Fue gracias a ti Por publicar el video Y nada Agradecerte por el apoyo Incondicionalmente Y que estoy súper agradecido Sin ti El primer granito de arena No me hubiera Hecho publicidad Como estoy ahora Bueno Las palabras que está Dejando el chico Más o menos Como que va Mostrando su humildad Se ve un muchacho sencillo Se ve un muchacho humilde Fíjense en las cosas Que está diciendo Y como le agradece Primero a Dios Y no entra En la dinámica De andar Como Desdibujándose Compitiendo O poniéndose Por delante de nadie Simplemente es humilde Ahora mira Tú sabes Cómo va a ser el agradecimiento Que aquí a Capela Cortico Nos hagas una cancioncita Pequeña Ah también Bueno está bien Me quito el micrófono Y luego aquí no me voy Aquí mismo voy a hacer El cortico de la canción Que se hizo viral Para que la gente vea Porque hay gente diciendo Que sigue volando Para que vean Que no estaba volando Caballero Dice Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada Que darte De tu arpiste Me cansé Vete a volar En otro cielo Y deja abierta Tu jaula Tal vez otro No ocurre un caiga Pero darle De beber Gracias 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 a ustedes Bueno familia Esto ha sido todo Una pequeña entrevista Que para mí Ha sido bastante buena He conocido un poco De Elio Belis Ya les digo El nuevo talento cubano Que se está hablando muchísimo Ahora mismo De él En las redes Por su impresionante Voz Tan similar A la del príncipe De la canción José José Dime tú Que has visto Todo esto ¿Qué te parece? ¿Qué crees de esta voz? ¿Qué crees de este muchacho? Y su personalidad Y nada Te incito A que sigas viéndolo Porque es que ya tiene Sus temas propios O sea No temas propios Exactamente Pero que está cantando temas De otras personas Que no son exactamente Los mismos temas De José José Y son Geniales también Nada Que te invito A que acompañes La carrera de este muchacho Que lo apoyes Si crees que vale la pena Yo pienso que sí Y que bueno Si te ha gustado Mi reacción A esta entrevista Que para mí Ha sido bastante buena Pues me dejas un like Sigues el canal Del creador De este contenido De paso Te suscribes Al de él Y al mío También Porque aquí Te vamos a apapachar Y nada Nada Activa la campanita Para que tú Y yo Nos podamos ver En la próxima aventura Y no dejes de comentar Vuelve y comenta Sí Porque yo sé que esto Te ha impresionado Y a mí Me tiene feliz Saber Que todavía Salen a la luz Talentos cubanos Chao familia Nos vemos En la próxima aventura Y nada Pásate la vida La vida cubana Cada día un reto Lucha con gana La guara te narra Con rima y con paz La resistencia Siempre en paz